Música Música Estuvo bravo este temblor, sinceramente de los Estados Unidos. Aunque las autoridades locales dijeron que no hubo informes inmediatos de daños. El sismo que se registró a unos 72 kilómetros al sur de Boca Chica en la provincia de Chiriquí, también fue sentido por un testigo de Reuters en la capital de Costa Rica, San José. Tampoco se reportaron daños en Costa Rica, dijo la Comisión Nacional de Emergencia del país. En un partido de fútbol local en Panamá, un jugador cayó al suelo cuando se desató el sismo, según muestran imágenes de televisión. El juego se detuvo cuando el suelo tembló y las luces del estadio se balancearon. Según el sismo registró una profundidad de 10 kilómetros, 6,2 millas, por debajo de la superficie terrestre. No hay amenaza de un tsunami después del terremoto, dijo el Sistema de Alerta de Tsunamis de los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.